Ladies and motherfuckers Recuerdo cuando lo dije por primera vez Estaba justamente aquí Y aquí se me ocurrió de la nada Han pasado 84 años En fin, estamos en un nuevo videoblog ¿Cuánto han cambiado las redes, banda? En 10 años prácticamente esto se industrializó Fede Lobo se volvió guapo Juan de Dios Pantoja de ser mejor amigo de Badabun Pasó a ser primer enemigo de Badabun Para luego ser ex y luego semi-ex y luego ex-ex de Kimberly En resumen, todo ha cambiado Hace unos años se decía que YouTube estaba muriendo Esto porque había mucho contenido que no aportaba nada a los espectadores Hijo, ¿qué estás viendo? ¿Llevas dos horas pegado al celular? Pues he visto bailes Cómo preparar una milanesa en 5 minutos Y cómo se exprime un barro Oye hijo, tú en Sirke te burlabas, ¿no? Que veía telenovelas ¿Qué ha pasado con la humanidad, banda? Take your cash, take your kilo Yes, yes, yes ¿Por qué nos gustan estos contenidos? Para empezar vamos a rallar un pepinillo Y lo meteremos en un biberón Junto con mayonesas, riracha y azúcar morino ¿Por qué queremos desconectarnos? Yo les diré por qué Porque no queremos tomar decisiones Porque no queremos tomar decisiones Esperen, me quedé pensando en J.D. Pantoja y Kimberly ¿Cómo es posible que Kimberly Y ella sacaran una canción tan rápido De lo de su separación con su esposo? Te volví a ver y ya no sentí nada O sea, literal, al día siguiente Sacó la canción No voy a abrir Dijiste que te ibas a ir, vete Vete, bye A ver Sin ti La vida no se acaba Contigo Bueno Hey Bobby Oye, terminé con J.D. Ok Tenemos nueva canción, ¿no? Obvio Ok, vale Entonces, preparo mansión Improvisamos las tomas Yo creo que mañana Mañana ya Se puede grabar, ¿eh? A ver, insultame más Yo ya no sé qué creer Estas épocas están locas Hasta los Beatles sacaron nueva canción Pero a ver Regresemos, por favor Quiero que vean El inicio de YouTube Ok, aquí estamos Uno de los elefantes La cosa genial Es que tienen Realmente 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 Llegas Y eso es genial Y eso es prácticamente todo Que hay que decir Ese fue el primer video de YouTube Actualmente se suben 300 horas de video por minuto Y al día se consumen 500 billones de videos A menos de que seas cajera de Loxo No podrías ver tantos videos en un día Hoy básicamente le pones a la inteligencia artificial Que te dé un guión para un videoblog Y te lo hace Pongámoslo a prueba Eh, ¿de qué hacemos un videoblog? De... Las parejas De las parejas Aquí dice ¡Claro! Aquí tienes tu monólogo videoblog Sobre comedia de parejas Buenas noches amigos y amigas Hoy quiero hablarles de algo que todos conocemos muy bien Las parejas Las parejas son como un par de calcetines A veces perfectamente bien combinados Y otras veces, bueno Uno de ellos Está en la lavadora desaparecida ¿Alguna vez han notado que cuando una pareja está junta durante mucho tiempo Comienzan a parecerse físicamente? Es como si el tiempo Juntos fuera una especie de cirugía plástica invisible Ellos dicen que el amor puede mover montañas Pero aparentemente también puede mover narices y orejas Nos vemos el día de mañana con otro videoblog que yo escribí Recuerdo aquellas épocas cuando en verdad se te acababan las ideas En esas épocas tenías muchas obligaciones Poco tiempo Pero eso era lo que menos importaba Hoy estamos de fiesta porque tenemos un nuevo videoblog Pongamos el intro No, no, ese no El otro intro Gente pachona de YouTube ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video, videoblog de Luisito Rey El día de hoy es un día muy especial Porque haremos un videoblog diferente Tan diferente que ya acabó ¿Está grabando? Bueno, como no puede durar tan poco el videoblog Vamos a escuchar durante 7 minutos el fondo del videoblog Ok, el tema del día de hoy es... Las personas que durante tu noviazgo pueden ser tus aliados o tus verrugos No, no tanto así ¿Ah, no crees que tengan mucho poder? Inclusive más que tus papás Ve por las tortillas, hijo Pa, estoy viendo la tela ahorita Vete por las tortillas, ¿no? Sí, ¿cuándo quieres? Entra ahí Y el martillo no empieza en la casa de tus suegros El martillo empieza cuando te avisan que vas a ir a la casa de tus suegros Amor, el domingo quisiera ir a comer con mis papás Y en ese momento lo único que pasa por tu cabeza es... Nalgas, 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 nalgas No, no, no Lo único que pasa por tu cabeza es... Excusas, 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 excusas Hijo de la mujer, es que ¿sabes qué? Como que presiento que ese día no voy a poder Sí Como que me voy a enfermar de paperas Ah, yo estoy sintiendo Es que no te estoy preguntando Te estoy informando Ah, ok No, entonces sí, el domingo con tus papás Y seguramente toda la semana te la pasas pensando ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo vas a saludar? ¿Cómo robarte la porcelana de la vitrina de tu suegra? Bueno, eso no Sí, no ¿Cómo? Saludos, suegra No, no, era Quizás hasta te malviajas De que cuando llegues Te van a estar esperando así Y dicen que hay tres formas Para que tu suegra te quiera Que seas millonario Que los papás de tu novia Sean amigos de tus papás O que hagas videos en internet ¿Por qué a mí no me quieren? Pero ya cuando llegas Hay un consejo Que te puedo dar Sonríe Aunque el hermanito de tu novia Este chingue Y chingue Ay, qué bonito niño No, ya, suéltame Pero cuando se descuiden ¡Ya! Pero eso sí Después Ah, se cayó el niño Sí, se pegó Es que estaba jugando bien fuerte Con sus primitos Y yo digo que ya lo lleven a dormir Y llegando Obviamente Tiene que haber una presentación Hola señora Buenas tardes Buenas tardes Siéntate Ahorita baja Wendy Gracias Bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Pues estudia ahorita Y le ayudo a mi papá Solo eso ¿Sí? No Ni de milagro Le voy a apreciar Lo que su antiguo es Ramiro La aprecié Él ya trabajaba Si la quieres Déjala ir Déjala libre Déjala ser feliz Bueno, eso ya se escuchó Muy telenovelesco ¿No? Pero sí es verdad Que cuando llegas Te quieren conocer Bueno, ¿y usted qué? O sea ¿Cuál es su aspiración En la vida? ¿A qué le tira? Pues Bueno, pues a mí me gusta esquiar Esquiar en la nieve Me gusta ir de cacería Tengo mi segundo negocio Quiero ampliarlo Y pues estoy pensando A ver si entro a la bolsa de valores No mames Tienes 15 años Siempre será mejor ser tú mismo Y no estar buscando caer bien Lo que no sabía era que mi esposa Justamente vivía En el mismo edificio que yo Es muy bueno, señor Cómo soltar la historia Y así que Y al final se conocían Muy chistosa historia Es gracioso usted La gente se da cuenta Cuando eres un poquito exagerado Y el momento decisivo En la relación con tus suegros Es la hora de la comida Donde el mejor consejo es Cómete todo Así es, a la hora de la comida Solo hay de dos sopas Comer Y reír No es tan difícil, ¿no? Comer Y reír Nunca las dos al mismo tiempo Y es que la hora de la comida Es sagrada para todas las familias Y más Si la mamá hizo de comer ¿Te gustó la comida, mijo? Sí, señora La verdad es que estuvo riquísimo Fue como si todos los sabores Se me mezclaran en la boca Y chocaran con mi paladar Fue como Como trasladarme a otra época Aunque no lo crean Esa fue una buena respuesta Una mala Hubiera sido así ¿Y no te vas a comer el hígado? No, señora Es que la verdad No me gusta el hígado encebollado No seas mamón El hígado Es el platillo predilecto de la señora Y obviamente cuando tú respondes eso Hay una reacción Hasta el perro que iba pasando Podrás ser igual de rico y guapo que Jaime Camil Pero si la cagas a la hora de la comida Ya valiste Podrás haber hecho esto ¿Sabes qué suegro me caga a la madre? O incluso esto Nos vemos a gritos Que el hotel nomás nos dura cuatro horas Me lleva su hija Nos vemos Bye Y no pasa nada Pero me desprecian la comida de tu suegra Y puedes estar seguro que jamás En la vida Serás bien recibido en esa casa Y otra cosa que pasa Es que una vez que te conocen Cuando llegas Te agarran de bajada Ladies and motherfuckers Este fue el videoblog del día de hoy Espero les haya gustado Por muchos motivos Este es el último videoblog Gracias en verdad Por todo lo que me brindaron Y perdón Si en alguna ocasión fallé Con este formato Me divertí mucho Haciendo este tipo de videos Espero que me sigan En los próximos contenidos Que sumamos A este canal De hecho Me voy a despegar un poco De las redes sociales Y subirán algunos videos Que ya estaban programados Déjenme cargado mi canal Así como mis redes Para que se publiquen Esos postres Pero como tal Yo no estaré Publicando nada Así que ¿Suponen que soy gay? Es mentira Me gustan los hombres Pero no soy gay Gracias por todo Hasta pronto Bye Pásale Pásale ya Ay que triste Vete Que dale en el pay No No Bien Estamos grabando ya En vivo Ya estoy grabando Que hay tres formas ¿Qué te ríes? No, de nada No lo entenderías Y dicen que hay tres formas Listo Perfecto Sería eso